Hola, buenos días. Hoy ha tocado el cortillo otra vez. Me he venido por aquí y he estado ahí recucheando una villa que tenía, que tengo ahí la puerta y me ha traído la almendra lejos. Como de costumbre, pues ha traído una zurita por dos veces. Una zurita azualeta, muy bonita, pero claro, estaba más pillado del todo en las paredes de cortillo. Coño que me dio al pará, se salió volando, arrancó el macho, al ratillo la volvió a traer, pero pasó lo mismo. Cuando me acordé, la tenía allí, como estaba yo allí en medio, pues que se fue. Sobamos riquísimos y se fue. El macho arrancó, vamos, ha estado volando toda la mañana, pero ya no la he vuelto a ver más. Así que esa ya hay que despedirse. La peleñilla, la pichona peleña esta, esta tiene un huevo de ella y tiene otro huevo de la almendraleja esta que tengo vieja, que está con el macho, con el macho que no es insinclase, con el padre de los borrados. Tiene un huevo, uno de los de ella no le valían, uno de él lo habían roto. Entonces los dos con pollo, más o menos, vienen a sacar casi pata con bola y lo he hecho lo he metido ella. Vamos a ver si es la primera vez también que saca, así que vamos a ver cómo es para criar y a ver si tenemos suerte. Esto estarán ya para poner. Esta paloma pone bonito este, como yo digo. Vamos, tengo muchísimo interés con el almendralejo este bonito. Tengo mucho interés, esta tiene que estar para poner ya dentro. Tiene mucho cero, esta paloma pone rápida. Esta paloma es súper buena, buena, buena. Y el pichón es igual, el pichón, vamos, ya se ha entrenado también, como sabéis, ya traigo zurita también. Vamos, va a exagerar. Entonces, pues, vamos a ver que, a ver si tenemos suerte y vamos a ver, hacer un par de posturas. Le vamos a hacer un par de posturas a cada pareja de los almendralejos. Y vamos a ver cómo que pasa. Ya tengo dos pichones almendralejillos cruzados con estos chiquitos, que los tiene, como sabéis, el balear, allí en mi casa. Y van muy bonitos. Vamos a ver si no se atropean y les pasa nada, pues ya está. Vamos a ver, aquí, otro que se llama. Otra cosa más. Estos están como el tonto con el pichón o con el otro. Estos están súper enterados. Estos van caderas. La otra palomilla no le gustaba. Le he echado esta y se ha vuelto loco, mira cómo está. Esta paloma tengo muchísimo interés. Esta paloma me gusta muchísimo, mucho, mucho. La paloma esta. Esta es veleña, bueno, viene cruzada de veleños y viene cruzada de almendralejos. Esta me gusta muchísimo. Además, la tengo, la he tenido volando aquí y la paloma arranca mucho, huele muy bonito y va bastante bien. Aquí arriba, el padre de los borrados con la hembra esta medraleja, que sigue echado, pero es que el otro día fue cosa mía, hombre, la equivocación mía. Porque no me di cuenta y el huevo roto se lo dejé. Estaba apoyado por un lado y entonces, ¿qué pasó? Porque sigue echado. Y ya se ha seguido echado. El padre se lo he quitado ahora y ya está. Ya supongo que dentro de un rato se levantará ella. Otra cosa más, vamos a ver. A este, a este le he cogido y le he quitado la azulita. Este es el que el otro día he cogido la azulita. La azulita roja esa, bonita. Se la he quitado ya y le he sacado la ala y por ahí está corriendo por el suelo. Es muy bonita, entonces la voy a dejar. Vamos a ver si hay buena nodriza o no. Si hay buena nodriza, la vamos a dejar. Muy bonita, me gusta bastante, preciosa. Está ahí. Mira qué bonita es. Y ya está. El azul, el otro, el azul está aquí. Ah, no, ahora no, ahora ha salido. Iba a decir, está aquí la tablilla, pero no ha salido. Ha salido, estará otra vez buscando por ahí, azulita. Y esto me hace falta ya comer comer, esto es toquitarlo. Esto pasa, hoy he venido con mi mujer. Tenemos que llevarnos, hemos traído bastantes cosillas en el coche. Esto está, es que no cabía lo que yo quería. Pero la trampilla que yo tengo allí, esto de aquí, quítalo, todo esto, esta parte, y adaptala aquí. Aquí, para que luego la azulita que entre, que se quede dentro, que se quede. Porque lo mismo que hoy ha traído un par de azulitas, es que la mayoría de los días que yo vengo, es que tiran algunas. Entonces, pues muchas que se van, muchas no, la mayoría se van. Entonces, la que entre, que se quede. Entonces, eso va a ser ya, a ver si acabo la cosilla que eso, y luego, y hago eso, también. Bueno, y ya está. Ya hemos echado nuestro ratillo todos los días. Hoy lo vamos a hacer más ligérico. Que no, si aún no está tan cansado. Que yo me lío, y 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 con cuentas de hacerlo chico, y que va, de chico, nada. Cuando me acuerdo, hago un vídeo con un diablo, y ya está, y no me canso de hablar. Y ya está. Bueno, pues nada, vamos a ver también los zuritos, y eso, sí, pero que estos zuritos, yo que sé, está la palomilla ya, que ya no, tiene que descansar el animal, que lleva muchísimo tiempo poniendo, y claro, tiene que descansar. Mira, ahí está, como guarda su babecilla. Bueno, pues ya está, vamos a dejarlo ya por hoy. Venga, muchísimas gracias. Venga, hasta luego, gracias.